Yo te garantizo que va a haber unidad en Juntos por el Cabo y te garantizo otra cosa, vamos a ganar la matanza. Archivo, vamos a ganar la matanza. Lo que ha sucedido es un hecho horroroso que nosotros estamos tratándolo con mucho cuidado, con mucho profesionalismo. Yo no sé qué película están viendo, Florencia. Sí, la primera reflexión que a mí se me viene a la cabeza es ¿por qué el pueblo no le cree? Esa es la pregunta. Porque nosotros podemos discutir, por ahí muchos discutimos para ver en un microclima, pero yo hablaba con vecinos de Virrey del Pino, que es la última localidad de la matanza. No le creen, no están ahí, no es un tema que salga en los focus. ¿No creen que se haya producido un atentado efectivamente? No creen, exacto, o sea, aún con el video, con lo que vimos todos, la gente cree que circo, que show, que no fue, que quién se beneficia. Quiero decir, primero que no está en la agenda de la gente, quiero decirlo, porque si no, nosotros nos reproducimos en el microclima, insisto, o sea, la gente está con los problemas de la inflación, de la inseguridad. Sí, claro que sí. O sea, que es mucho más de la política o de la superestructura. Es por la duda, vamos a hablar de economía y de inflación un ratito más, acá, como hacemos siempre. Y por otro lado, es esto, digamos, el kirchnerismo, que tuvo tanta capacidad de adaptarse, ¿no? Y generar mayorías desde su minoría para estar 20 años con hegemonía política. ¿No tiene alguno que pueda mirarse para adentro un minuto y decir, parache, no lo diga para afuera, pero lo reflexiona y decir, ¿por qué el pueblo que nosotros decimos representar no nos cree? Esa es la primera pregunta que se tendrían que hacer. Yo te pregunto, ¿cómo pudieron ganar elecciones? ¿Cómo pudieron ganar elecciones si realmente hay ese nivel de convencimiento de los medios hacia la gente? Nunca podrían haber ganado una elección, entonces. Y sin embargo, la ganaron y la mayoría de las veces las ganaron. Y en lugares como, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Entonces, primera reflexión es, ¿en serio no hay nadie del kirchnerismo que piense, che, muchachos, qué mensaje nos perdemos en el medio de que el pueblo que nosotros decimos representar no nos cree? Y lo segundo, bueno, después es lo que vimos. En esta, puntualmente, en esta investigación, se tiene que ser absolutamente transparente. Carbone tendría que estar echado, denunciado y su celular secuestrado. Pero es como cortarle la mano derecha a Cristina. Bueno, pero yo hablo de, digo, y hay dos preguntas que se tienen que hacer los investigadores que se hacen en todas las, absolutamente en todas las investigaciones y en esta humana es, ¿quién se beneficia con esto? Y ¿cuál es el entorno de la víctima? No tiene que ver con Cristina, tiene que ver con una investigación criminal. Entonces, tenemos el primer tema es la custodia. Recién decía Aníbal Fernández, no, los cinco estaban... ¿Dónde tenías que estar? No. Aníbal Fernández no entiende nada de custodia. Nunca los custodios están en anillo mirando al centro. Justamente están en segundas y terceras líneas con dos cercanos mirando a la gente porque si no, no tienen forma de reaccionar. En cualquier lugar del mundo, lo primero que haces es descabezar al jefe de la custodia porque cuando vos sos jefe te haces cargo de tus subalternos, aunque no hayas estado en el lugar. El celular de Diego Carbone debería ser secuestrado justamente para descartar que haya habido alguna negligencia o alguna omisión a propósito en el círculo primario. Segundo, la Policía Federal tenía el perímetro ampliado, o sea, la calle. Perfecto. Aníbal Fernández debería haber sido echado por negligente, por responsabilidad objetiva porque es la cabeza. Tercero, el celular manipulado. El perito informático de la Federal debería haber sido echado de sumariado. Y el jefe de la Policía Federal debería haber sido echado porque el perímetro falló y el perito falló. Entonces, lo que digo es, si vos querés transparencia, tenés que tomar decisiones. Cuando vos te abroquelás y lo único que haces es defender, es posible que eso también ayude a que el pueblo no crea. Misa por la paz y la fraternidad de los argentinos. Sábado 10 de septiembre a las 13 horas, dice, ¿no? Para mí eso es un paso atrás del gobierno. Porque el gobierno ve las encuestas y dice, mirá lo que nos estamos mandando. Necesitamos un ambiente como el de la iglesia. Ahí vamos a estar entre amigos. Pero Seferino, a toda la mesa, ¿cómo se le puede creer a un gobierno que a los cinco minutos nos está acusando a todos de ser instigadores del asesinato y ahora se quieren abrazar? Claro, pero ellos ofrecen la alfombra, digamos, de la iglesia, Luján, la Virgen. Y algunos opositores creyeron. ¿Y quiénes van a ir de la oposición? Porque Morales y Manes, por ejemplo, hablaron con Guadito, Guadito el estanciero, ¿no? Sí, pero eso no es en defensa de nadie. Pero si te llama el ministro del interior, vos lo atendés. ¿Qué sé yo? Yo me voy a llamar a mí, yo la entiendo. Pero la intencionalidad fue dividir. Lo que están tratando es de romper a la oposición. ¿Y la rompen? No, nosotros estamos juntos, fuertes y con diversidad siempre, pero horizontal. Y discutiendo. Muy fuerte. Y discutiendo. Pablo, fuerte, fuerte, porque nosotros no somos un pogrón. Nosotros discutimos horizontalmente. Lo que te digo es que hoy no es una obviedad de Juntos por el Cambio de cara al año que viene. No es una obviedad. No, no, no solamente te garantizo. No es que está asegurada, garantizada, sí o sí. Bueno, yo te garantizo que va a haber unidad Juntos por el Cambio y te garantizo otra cosa, vamos a ganar la matanza. Archivo, vamos a ganar la matanza.